Hola amigos, bienvenidos a su canal Norman Torregrosa y el día de hoy vamos a reaccionar al trailer final de Jackass Forever. Vamos a ver qué tal está. De seguro está lleno de locuras, así que bueno, vamos a darle play. Estoy viendo de entrada una imagen con una serpiente que... ¡Oh, qué miedo! Pero bueno, con todo. ¡Qué buenos recuerdos! ¡Ya sé, crecí con esto! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡Moco! ¡Ah, genial! ¡Oh, eso es lo que no puedo! ¡No! ¡No te pases! ¡No te pasen! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Wow. ¿Cómo llegó? Pum. Ya lo había visto. ¡Oh! Ojalá sí llegue a teatro. Bueno, digo al cine, porque como están las cosas, lo veo un poco difícil, la verdad. Pero bueno, ¿qué les digo? Amo estas cosas, amo Jackass, crecí con ellos, me divertí años con eso. Lo hice con mis amigos, imitamos muchas tonterías de milagros, estoy aquí. Ustedes lo saben, Gary, tú lo sabes, hermano, estamos vivos de milagro. En fin, en fin, amigos, se estrena en febrero, febrero 4, si no me equivoco, que lo leí ahí, fue rápido. No hay mucho que decir, es una locura esto. Solo sé que hay nuevas personas, obviamente, debido a la salida por la pérdida de Ryan Dunn y por la salida de Van Marguera, ya que no controló el tema de las drogas. Pues bueno, hay nuevos personajes, hay nuevas personas aquí, hay una nueva persona estilo Preston. Así que bueno, divertirnos, ojalá llegue a plataforma, porque creo que vale mucho la pena verla entre amigos. Y en sí, recordar y ya no hacer tonterías, porque bueno, ya a nuestra edad. A diferencia de ellos que, pues bueno, están vivos de milagro, creo que nosotros ya no podríamos con esto. En fin, espero que les haya gustado este video, que me dejen sus comentarios, sus likes, se suscriban si aún no lo han hecho y recuerden que siempre les deseo feliz día, feliz tarde, feliz noche, a donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo. Capitana, tenemos una cita y los quiero mucho amigos. Ahora sí que nos vemos ya en un próximo video que tiene que ver con Cobra Kai. Adiós.